¡Suscríbete! ¿Qué? ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? 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 ¡Leon! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, aún de una pieza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claire, ¿qué? Claire, tú, ¿qué? lo encontramos. Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Ahora hace nada. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Blair, debes irte. ¡Ya! ¡Eh! Saldremos de esta. Los dos. Los dos. Los dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!